Te perdiste en tu 9 a 5, 8 a 6 Y no sabes escaparte Te quisieron decir como amarte Solo sabes preocuparte Y los que no son te exigen amor Y no sabes de donde sacarlas Tú igual los sembraste Eres así, así te hicieron Los dejaste Creo que tú eres un tsunami Creo que en el fondo te es fácil Arrasas con todo Arrasas con todo Creo que tú eres un tsunami Creo que en el fondo te es fácil Arrasas con todo Arrasas con todo Y te fuiste tu 9 a 5, 8 a 6 Y lograste Escaparte Hiciste un plan Hiciste un plan Tiempo de enfocar Lo bueno viene Si se hace Sabía que tú eras un tsunami Asumir que lo eras fue muy fácil Arrasas con todo Arrasas con todo Sabía que tú eras un tsunami Asumir que lo eras fue muy fácil Arrasas con todo Arrasas con todo Dime lo que estoy sintiendo Dime lo que estoy viviendo Poco a poco vamos construyendo Dímelo, dímelo Sabía que tú eras un tsunami Asumir que lo eras fue muy fácil Arrasas con todo Arrasas con todo Sabía que tú eras un tsunami Asumir que lo eras fue muy fácil Arrasas con todo Arrasas con todo No Arrasas Hicimos